Hispanic Canadian Arts te invita a participar de sus múltiples actividades a lo largo del año. Conciertos, talleres de arte y entretención para toda la familia, además de nuestro canal de YouTube con programación cultural diaria y nuestra base de datos con información y contacto de todos los artistas hispanoamericanos de Canadá. Para más información visita HispanicCanadianArts.org Hispanic Canadian Arts and Cultural Association presenta Buenas Tardes Canadá Un espacio que te acerca al talento hispano en nuestro país Música, danza, canto, teatro, eventos culturales, festivales y mucho más Buenas Tardes Canadá Comenzamos Hola, hola, bienvenido a tu programa favorito, esto es Buenas Tardes Canadá Yo soy Ivete Hernández y te doy la más cordial bienvenida en este miércoles ya mitad de semana, 21 de febrero Y como cada semana, hoy tenemos en cabina, porque estamos transmitiendo totalmente en vivo Desde las cabinas de CHHA1610AM Hoy tenemos una invitadaza como cada semana Les quiero adelantar que vamos a estar platicando acerca de este tema La comedia como una forma de conectar culturalmente Qué tema tan más interesante, muy agradable, yo súper emocionada, de verdad, estoy muy muy feliz de recibir en este espacio A Gavs Carrillo Gavs, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida, es un placer tenerte acá Hola Ivete, muy bien, muchas gracias, muy contenta de andar por acá En los estudios padrísimos Gracias, gracias, encantados de recibirte Cuéntanos, Gavs, para ir como entrando en calor, en confianza Para la gente que recién te está conociendo en este momento, en este miércoles Cuéntanos un poquito de ti Bueno, mucho gusto primero, ¿no? Ante toda la educación, ¿no? Antes que nada, mucho gusto No, yo soy Gaby Gavs, Gavs Carrillo Como pueden ver por este hermoso acento de la Ciudad de México Ya llevo ocho años acá en Canadá Y soy una marquetera convertida en comediante Que se dedica ahora a hacer reír, a conectar a la comunidad latina Y a enseñarle a la gente a vencer su miedo a hablar en público a través de la comedia Increíble, yo estoy súper emocionada de que ya nos compartas todo Todo lo que ha representado tu trayectoria aquí en Canadá ya ocho años Ya ocho años, o como decimos nosotros, ocho inviernos sobrevividos, ¿no? Ocho inviernos sobrevividos Oye, Gavs, y cuéntanos cómo va este... Bueno, ya inicio de año, sí, ya estamos en febrero Ya acercándonos a marzo ¿Cómo va tu año? ¿Cómo ha ido todo? ¿Cómo vas recibiendo este dos mil veinticuatro? Fíjate que este dos mil veinticuatro viene con todo Ha estado súper bien, hemos tenido muchos shows Tuvimos un show, un sold out este sábado Este viernes voy a abrirle para a Quevedo El comediante Ricardo Quevedo, el comediante colombiano Tenemos un show en sábado en Barrie También la primera vez que andamos por allá Hoy tengo un show en Burlington en inglés Entonces, el dos mil veinticuatro no me ha dado chance de relajarme para nada Entonces, muy agradecida con cómo va el año Con mucho trabajo, me imagino, y muchos proyectos Bueno, pues de esto es que vamos a estar hablando hoy Comediante, marquetera, ya nos adelantaba Así que, bueno, pues agarra tu asiento Si vas en camino a cualquier lugar Si vas regresando del trabajo Bueno, pues ponte cómodo Porque esto apenas va comenzando Buenas tardes, Canadá Gavs, ahora sí, entremos un poquito más en materia Por favor, cuéntanos ¿Cómo se dio que empezaste en el mundo de la comedia? Fíjate que siempre me ha gustado la comedia como espectadora Y fue acá en el dos mil quince Conocí a una amiga Y en el cotorreo, ya sabes, mexicana también Me dijo, oye, yo creo que tú deberías de tomar clases de stand-up Y tomé un curso aquí Yo nunca había hecho comedia Tomé aquí un curso de stand-up Y me enamoré Inmediatamente me encantó Y ya no lo solté Entonces empecé a buscar dónde hacer shows Empecé a juntarme con otros comediantes Pegó la pandemia Paró un poquito, obviamente Todo el tema de la industria Yo pues estaba en ese momento Haciéndolo a la par de mi trabajo Y terminando la pandemia Dije, por salud mental Necesito regresar algo que me llene Regresé a hacer comedia Pero con un poquito más de seriedad ahora O sea, empecé a buscar más shows Empecé a buscar producir shows Y el año pasado Se me empezaron a presentar muchas oportunidades De abrirle a comediantes más grandes Encontré espacios para producir shows Aquí en Toronto Y en el GTA también Y entonces dije, vámonos Es momento de intentarlo Y decidí renunciar a mi trabajo Para dedicarme a esto de lleno Y a la par me di cuenta Bueno, no a la par Ya saliendo de trabajo Ya empezando con la comedia Me quedé pensando En cómo el humor a mí me ha ayudado A avanzar en mi carrera Y cómo me ha ayudado en mis relaciones Y cómo me ha ayudado a establecerme en el país Y entonces vi una súper oportunidad De poder ayudar a la gente Que viene llegando Poder ayudar incluso a las empresas A incorporar el humor En su lugar de trabajo Incorporar el humor En su vida diaria Como una herramienta más Para una comunicación efectiva Entonces esto Ha sido un camino muy interesante Guau, qué interesante Como tú lo dices Cuéntanos ¿Qué es lo que más te llamó La atención de la comedia? O sea, ¿qué aspectos específicos Te atrajeron a este mundo? Va a sonar bien romántico Pero cuando estás en el escenario Y están Hay una conexión con el público Y me imagino que le pasa A los músicos en sus conciertos O me imagino que le pasa también A los poetas O sea, en cualquier forma de arte Esa conexión Que ese transmitir tus ideas Y que resuenen con la gente O provocar una reacción Inmediatamente te energiza Y es un sentimiento Que no he podido encontrar En otro lugar Entonces esa es la parte Que más Es la parte que más me gusta Como que estás en sintonía Con la gente Y se crea una conexión padrísima Y más estando lejos de casa Siento que es como Traernos un cachito De nuestros países a todos Y ellos también a mí Porque nos estamos riendo De las mismas cosas Nos estamos riendo En nuestro idioma Oye, cuéntanos Cómo te mantienes Como creativa De dónde encuentras inspiración Personalmente Creo que es Es algo bien complicado Bien complejo Como escribir Tu show ¿Cómo la haces? ¿Cómo? Muéstranos un poquito De la perspectiva De cómo es Ya dedicarte a esto Pues mira La comedia Fíjate que Todos Yo he escuchado muchas veces Que dicen Es que yo no soy chistoso Yo no soy chistosa Todos somos chistosos Y más viniendo De Latinoamérica Yo siempre digo En México por lo menos Y bueno Ahora que conozco Más latinos Todos somos comediantes No hay veces Que estamos en una plática Y aplicamos herramientas Del stand-up comedy Sin saberlo Porque tan así Lo traemos en el ADN Entonces Esto es nada más Como que un poquito Dar la estructura A las pláticas Que ya tenemos En nuestro día a día Entonces de verdad La inspiración viene de todo O sea La inspiración viene de Estoy trabajando ahorita En un chiste ayer Que fue a ver la película De Bob Marley Buenísima La recomiendo Ya se me ocurrió Un chiste por ahí Entonces Pum Inspiración Viene de los peores momentos También de repente Que estoy discutiendo Con mi pareja Y yo Híjole Pero se me ocurrió Un chiste de esto Y entonces Viene de sentarse También es una disciplina O sea También hay que sentarse A trabajar Hay que hacer la tarea De escribir todos los días No que todos los días Van a salir chistes Pero empiezas a aflojar El músculo Empiezas a acostumbrar A tu cuerpo Y ya tú vas viendo De nuevo Existen muchas herramientas En la comedia Como para meter Lo que se le conoce Como el punchline O el remate Que es la parte chistosa Entonces realmente Es mantenerse Muy observador Del mundo Pero sobre todo Es no tomarse La vida en serio Eso Eso Me parece genial Oye He escuchado Algunas veces Comentarios Como Oye De las situaciones Como más bizarras De lo más trágico Puedes encontrar Como De verdad Como tú lo acabas de decir No ver Verle el otro lado Y no tomártelo Tan en serio ¿Existe algún tipo De situación De la que Como que Te sirve a ti Personalmente Para sacar Como más juguito Como de Algún tipo De situación específico Fíjate que Yo soy una persona Pansexual Yo soy parte De la comunidad LGBT Más Dos S aquí en Canadá Dos S LGBTQ Más Y entonces De ahí Hay muchísimo Carnita que sacar Porque Como tú dices La comedia Es tragedia Más tiempo Entonces Como mucha gente Que forma parte De la comunidad Pues hay un periodo De aceptación Hay un periodo Que te duele Hay un periodo De mucha duda Interna Y demás Hay mucho dolor En algún momento En esa etapa Entonces yo saco Mucha inspiración De eso Ya me puedo Regreso Porque ya pasó Suficiente Tiempo Entonces De esa Saco Mucha carnita De interacciones Familiares También Me da Me da mucho Material El convivir Sobre todo Con mi esposa Pues la convivencia Diaria Entonces De ahí Hay mucha Inspiración También Oye ¿Podrías decir Que tienes Como alguna Preferencia En temas O cuál es Como la identidad De tu comedia? Pues hablo Un poquito De todo Creo que aquí En Canadá El default Y lo que nos Duele más A todos Es ser inmigrantes Porque aunque Es una decisión Sabemos aquí Los que nos están Escuchando Saben que se dejan Muchas cosas En casa Entonces Sí definitivamente Hay una temática De lo que enfrentamos Como inmigrantes Tomo mucho También la perspectiva De ser Mujer De ser Mujer Parte de la comunidad Ahorita hablo mucho Por ejemplo También de los retos De haber dejado Un trabajo De tiempo completo Para dedicarme A la comedia Entonces Hablo mucho De mi vida Y muchas observaciones También que tengo Sobre todo De Canadá Cosas que me parecen Incoherentes Como que En los bancos No hay policías Pero en el Dolarama Hay dos o tres Entonces de repente Hay esas cosas O la típica Que para poder Trabajar en Canadá Necesitas Tener experiencia Laboral Canadiense Diciendo que es un país Que basa su economía En la inmigración Entonces este tipo De inconsistencias O De Contradicciones Contradicciones Tal cual Que al final Son las observaciones También hago muchas Referencias a ello En mi comedia Wow Oye Y me interesa También preguntarte Me da curiosidad ¿Cómo ves La respuesta También del público Aquí Con diferentes Digo Ya lo vamos A explorar Un poquito Más adelante Pero ¿Cómo ha sido Recibida La comedia De esto que hablas Aquí en el contexto Torontiano Por decirlo De alguna forma ¿Cuál ha sido La respuesta? Fíjate que He tenido la fortuna De hacer comedia También en otros países Y tengo que decir Que el público Canadiense Es súper noble Es súper agradecido Por el hecho De que le traigas Entretenimiento A su idioma Porque de nuevo Hay mucha nostalgia Hay mucha añoranza De nuestros países Entonces Es el humor O sea No solamente es el idioma Es el tipo de humor Es la picardía Que tenemos nosotros Sobre todo Es público latino También van No sé Españoles O de repente Pero La mayoría Es público latino Entonces Hay muchísima aceptación Hay muchísimas cosas Que se relacionan Y de verdad Es que Ha sido recibido Los shows Que hemos producido Han sido recibidos De Con mucho cariño Y Nos sentimos Súper afortunados De Tener la oportunidad De estar haciendo eso Porque Como hemos visto Pues está creciendo La comunidad latina En Toronto Por lo menos Y Y creo que es un Es una gran oportunidad De empezar Como que A crear esta cultura Del stand up Que No solamente Es para pasar Un rato agradable Sino que también Realmente empieza A fortalecer Nuestra comunidad En muchos shows Terminando el show Nos subimos Nos echamos unas cervezas Y de ahí Sean en amigos Y después regresan A valor agregado O un Una añadidura Que Que te trae la comedia Y aparte sales de buena ¿Sabes? Que Y creo que esa parte Ha sido Un motorcito Que sigue contribuyendo A que la gente Lo reciba Y que lo esté esperando Otra forma de networking Es otra forma de networking Sí, oye Oye Gavs Quiero preguntarte Todavía muchísimas cosas Tenemos un tema Todavía Por delante Fíjense que Acabo de ver Hoy 21 de febrero Se celebra El día Internacional De la lengua Materna Esto se refiere A la primera lengua Que aprende Un ser humano En su infancia Y que normalmente Deviene De Su instrumento Natural de pensamiento Y comunicación Y en este sentido Gavs Quiero Entrar Un poco En el tema Del día de hoy La herramienta Como conexión cultural Primero ¿Haces tu comedia En inglés O en español? En ambos Hago comedia En inglés Y en español Me he enfocado Más en español Pero también Bueno El show de hoy Que tenemos Es en inglés Entonces también Le damos en inglés Ok ¿Y cómo te sientes? Bueno También La comedia Es un arte Yo considero Que requiere Mucha habilidad Observación Ya nos decías Al principio ¿También podría ser Sensibilidad Para conectar Con el público? Uy Importantísimo Sobre todo Cuando estás en show Tú tienes que leer Al Como dicen Los güeros Read the room Tienes que leer El ¿Qué fue la traducción? Leer el cuarto Pero entender Cómo está la energía De la gente Qué temas están resonando Qué temas no tanto Sobre todo En inglés Es más Retador Porque Aunque ya llevo Aquí ocho años Sí hay una diferencia Cultural Yo no me crié aquí Tengo valores Muy similares Pero también tengo Muchos valores Y mi background Al final es latino Es mexicano Entonces tienes que estar Súper al pendiente De ver qué está resonando Qué no está resonando El latino Tiende a ser más permisivo Con el humor Sobre todo aquí en Canadá Hay muchísima inclusión Hay muchísimo respeto Por la misma diversidad Entonces Es diferente Como que los límites Que se tienen Entonces tú tienes que estar Súper perceptivo Porque al final del día Como comediante Tu obligación Es que el público La pase bien Entonces si tu material No está funcionando Tienes que tener La habilidad De cambiarlo Algo que va a resonar Más con ese tipo De público De conectar Oye ¿Te sientes que conectas Realmente con el idioma Inglés En el caso de O sea Porque sí Y lo entendemos mucho Porque bueno México No se entiende mucho Los chistes La comedia de allá ¿De verdad sientes Como que te cuesta Trabajo conectar En inglés O es como lo mismo? Es diferente Diría que es Es diferente Porque cuando hago Un show en español Por ejemplo Es como una mexicana Es una latina Ni siquiera es mexicana Es una latina Riéndose con otros latinos Como que Pertenecemos Me explico Y no que con Con el público Que habla inglés No pertenezca Pero es desde un punto De vista de un inmigrante ¿No? Porque aparte Obviamente tengo Un súper acento mexicano Que me encanta en inglés Entonces desde ahí Ya hay una diferencia Pese a que Canadá Obviamente es un país Muy multicultural Hay todo tipo de acentos Y demás Sobre todo en comedia Aunque hay muchos Comediantes diversos Y demás Pero sí sigue Sobresaliendo El acento latino Entonces Eso es un La verdad es que También es una ventaja Porque Te da mucho Permiso Por ejemplo De burlarte Estas cosas Estas contradicciones Que decíamos Desde un punto De vista Desde un tercero Desde un inmigrante Y eso da muchísima risa ¿No? Y si lo piensas Por ejemplo Si a mí me ha tocado Ver comediantes franceses Hacer comedia En español Y el hecho De que hay un acento Y el hecho De que es un tercero Diciéndote lo que tú sabes Que sí haces Te da muchísima risa Porque se están burlando De ti Desde un lugar Con respeto ¿No? Y se nota La intención También con el chiste Y eso es a través Del tono Expresión corporal Y demás Pero Es un Es diferente En ese sentido Pues Ok Oye ¿Tú consideras Que la comedia Sí puede ser Como un puente De conexión Entre culturas? Cien por ciento Cien por ciento Por ahí hay un dato Hay una La que era la secretaria De estado De Estados Unidos Una Se me olvidó su nombre Es una viejita Que 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 falleció hace poco Es muy famosa Porque ella usaba broches Así como de viejita Ya sabes Que los broches De oro y todo Y entonces Ella los usaba Para mandar mensajes Y para Reducir tensiones Políticas Entonces por ejemplo Cuando estaban Con 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 los temas De Afganistán Y demás Una vez Por ejemplo Que Encarcelaron Una persona Porque decían Que era Un espía Ruso Que estaba ahí ¿No? Entonces A Bog En inglés ¿No? O sea Con espía A la siguiente Conferencia de prensa La señora llegó Con un broche Enorme En forma de De bicho De Bog Haciendo alusión A ello Entonces es Traer humor A las situaciones Globales Y políticas Más tensas Porque definitivamente Hay una reacción Fisiológica En tu cuerpo Que te reja Los músculos Que acelera Tu No respiras Etcétera 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 Entonces Simplemente Por literalmente Mera biología Si permite crear puentes Si baja defensas Y si abre un poquito Más al Como que la gente Baja un poquito No está tan a defensiva Y está más abierta A escuchar Y ese es un súper poder Que tiene la comedia Me da mucha curiosidad Porque sí Justo cuando Se hace como Es una línea Muy delgada Pero creo que sí O sea Se puede como Tomar como Ok bueno Aquí Como que es Permitido Como que la comedia Te da esa opción De ok Pero vaya Es delgada la línea Pero es Por eso Lo comentaba Considero Y no sé si tú Concuerdas Que es un arte O sea Si es un arte Es como ir en una cuerda floja ¿No? Como que tanto Que ya fue muy para allá Y que no te quedes Tan para acá tampoco Claro Si es un arte Tienes que Estar súper atenta Para los momentos Que también hay oportunidades De chiste ¿No? De repente O sea Yo creo que Una de las cosas Que más le gusta a la gente Es llevarse una experiencia única Y en eso me refiero Es que claro que tú Traes tu set de chistes Preparados y demás Pero si pasa algo En el momento Si tú puedes hacer un chiste Que se convierte En un chiste local Que pasó aquí Porque al mesero Se le cayó el vaso Porque esta persona Dijo X o Y Y aprovechar esas oportunidades O sea Esa cosa explota Se vuelve algo local Y se vuelve comunidad ¿No? Que al final es lo que decimos O sea La comedia onea Y ya no te sientes parte Como espectador Ya todos somos cómplices En este show ¿No? Claro De esto vamos a seguir Platicando Todavía tenemos Un muy buen rato Para seguir conversando Contigo Gabs Muchas gracias Por estar acá Qué gusto Continuamos En la conversación Con nuestra invitada Gabs Carrillo Estábamos platicando Acerca de cómo la comedia Puede servir Como un puente De conexión cultural Y es la verdad Que lo encuentro Fascinante Y siguiendo la línea De este tema Gabs Quisiera preguntarte Bueno Más bien que nos compartas Un poquito más Digo Siguiendo Siguiendo con esto De la cultura Y la conexión Tienes un proyecto Tienes un podcast Así es Cuéntanos Tengo un podcast Con dos amigos Gus de Colombia Y Pepe De un país Que dice Que se llama Bolivia Nosotros no lo sabemos No, no es cierto Saludos a todos Nuestros bolivianos Saludos Hasta allá Tenemos un programa Que se llama Ni de aquí Ni de allá Que justamente habla De este sentimiento Del inmigrante De no pertenecer Ni a tu país Ni al nuevo país ¿No? El objetivo O lo que queremos Hacer con este podcast Es compartir las historias De inmigrantes De todos lados O sea No solamente gente Que ha emigrado a Canadá O un tipo Todas las historias De inmigrantes Porque al final Pues todas las experiencias Son diferentes Y también sirven Hay muchas dudas Siempre con las personas ¿No? De cómo es inmigrar Y demás Y siento que hay de dos O se sataniza O se romantiza Entonces yo siento Que es ni muy muy Ni tan tan Entonces lo que hacemos Es hablar con diferentes personas Y nos enfocamos En su historia de vida Y en un ángulo En particular O sea Tenemos por ejemplo Un doctor venezolano Que pues aquí en Canadá No puede ejercer de médico ¿No? Entonces nos cuenta Cómo es esa historia Tenemos la historia También de De un señor Que llegó aquí a Canadá Las dos semanas Se cayó Se lastimó la rodilla No pudo trabajar Termino hospitalizado Más de seis meses Recién emigrado Entonces toda la experiencia Que es ¿Cómo llega? Llegas Y aparte estás Solo entre comillas ¿No? Porque pues toda tu familia Está en tu país Y cómo ¿Cómo logró Pasar esta Esta situación O roomies incómodos El llegar Y de repente La búsqueda Del primer trabajo Tenemos también Hace poco hablamos Con Raquel Que es la que fundó La red de hispanos ¿No? Entonces también Movimientos padres Que se están haciendo Aquí en Canadá Para fortalecer La comunidad latina Tenemos un montón De historias Y literalmente Es platicar con la gente Obviamente con humor ¿No? Y no somos Así como que El legal disclaimer Que no es ninguna fuente De información oficial Ustedes hagan su research Ustedes pregunten Y demás Pero pues nos gusta Traer un poquito Estas historias A la gente Para que sepan Ten un color De cómo es realmente La vida del inmigrante Oye Y hablando de la dinámica ¿Cómo es la dinámica Con estas Otras personas Que me comentas Tu compañero de Colombia Tu compañero de Bolivia ¿Cómo se entienden? ¿Cómo se comunican En este lenguaje cómico? Pues sí Es muy chistoso ¿No? Porque a mí Por ejemplo El hecho de que No sé Pero que Gonorrea Hace un insulto En Colombia Me da muchísima Muchísima risa ¿No? Así como ellos Les dan risa También las groserías Mexicanas O pues Bolivia No tiene creo que Es blanca Bolivia Nada más nos burlamos Que los pobres Perdieron su mar Pero es muy chistoso Porque sí Como latinos Yo creo Nos conecta la mayoría De las cosas O sea Al final del día Es una cultura Muy muy similar Claramente Cada país Tiene Tiene lo suyo Y tiene sus diferencias O sea Por ejemplo Nos enteramos O aprendimos Pepe y yo Que en Colombia No sé si tú sabías Hay estratos ¿No? Entonces dependiendo De tu clase social Los acceso A las cosas que tienes Y bien en tu cuenta de luz Y demás Que a nosotros Nos pareció así como de Pero pues también La realidad es que En México Pues hay mucho clasismo ¿No? O sea Nada más que no estuvo Tan documentado Como en Colombia Entonces Son cositas así Que de repente Van saliendo de cada país Que a nosotros Se nos hace súper normal Y que resulta que no ¿No? Lo bueno es que pues Todos hablamos español ¿No? Nos podemos comunicar Malo si estuviera un chileno No es cierto También saludos a Chile Yo aquí quemando puentes Con todo Latinoamérica ¿Cómo no? No, no es cierto Saludos a nuestros amigos chilenos Saludos Oye Qué interesante Y sí Tienes toda la razón Cuando estamos conviviendo Con otras culturas Tan solo O sea También que hablan español Y de Latinoamérica Incluso en las palabras A veces ¿No? Como para un mexicano El aguacate Y para un chileno La palta Entonces es como ese juego ¿No? Es súper interesante Hay una Y oído de nuevo Con las groserías Y aparte creo que está Escuchando a mi familia Entonces tápense los oídos Pero hay una En México Pendejo es una ofensa En Argentina Quiere decir niño Descubrimos que en Bolivia Es una persona audaz Que es todo lo contrario A lo que se diría en México Entonces De repente Sí salen este tipo de palabras Que te sorprenden Y la verdad es que ayuda muchísimo Cuando estás haciendo comedia Shows de comedia De repente te toca un público Que en su mayoría Es venezolana O que de su mayoría Es colombiano Peruano Mexicano Entonces sí ayuda mucho Entender Tener conocimiento De estas palabras Para de nuevo Personalizarles el show Entonces ha sido Un proyecto Muy rico Muy padre Porque aparte Nos da chance De conectar con un montón De gente Escuchar sus historias Y también darles un foro Para que ellos Compartan Porque de verdad Fue muy bonita La recepción que tuvimos De la comunidad Cuando sacamos convocatoria De ¿Quién quiere contar su historia Acá en el podcast? Y muchísima gente Levantó la mano Porque quieren compartir Porque quieren ayudar A la gente Que está considerando Inmigrar Entonces Ha sido muy padre O sea Ha sido muy padre En el sentido De Del proyecto Per se Y trabajar con Gus y Pepe Pero aparte Ha estado muy padre Porque siento que Si es una herramienta Que ha ayudado A latinos Que han dado A conocer Proyectos O servicios A través del podcast Y que hoy nos escriben Y nos dicen Ey Me llegó esta persona Porque escuchó el podcast Muchísimas gracias Entonces Es una forma De ayudar más A ser comunidad Oye Y cuánto tiempo Lleva este podcast Ya funcionando Digamos Vaya al aire Llevamos Vamos en el Episodio Veinte Salió esta semana Y empezamos a grabar Como por agosto Del año pasado Yo creo Entonces vamos Un poquito menos De un año Ok De esto Y Pero pues La verdad es que Para seguir ¿No? O sea Todavía tenemos Mucho que contar ¿Qué días Publican sus episodios? Los martes Los martes Sacamos episodio Todos los martes Y Y generalmente Cuando hay Hay episodios Que se alargan un poquito Generalmente la parte dos La sacamos en jueves Al menos que La otra parte digas Uy Están súper carnosito Y lo dejamos para el martes Muy bien Martes de comedia Martes de comedia Para todos los que nos escuchan ¿Dónde lo pueden encontrar? Nos pueden Escuchar en YouTube Nos pueden escuchar En cualquier plataforma Donde streamean podcast Estamos en Spotify En Google En Apple Y nos pueden encontrar Como No Somos Ni Si buscan No Somos Ni También en Instagram Búsquenos como No Somos Ni Quizás es la manera más rápido Y ahí está el link Y ahí te va a mandar Directamente a YouTube O te va a mandar a Spotify Entonces para Para todos hay Y vi que también tienen El formato de video ¿No? Sí, sí, sí Nos grabamos Y entonces esa es la parte Que tenemos en YouTube Bueno en Spotify Ya se ven videos también ¿No? Sí Pero también Sí Está en el video Entonces esta audio Nosotros nos encanta Y sugerimos Sugerimos fuertemente Que lo vean Porque luego hay unas cosas Que pasan Que no Que son indescriptibles ¿No? Que es así Caras O expresiones O no sé El otro día Pepe Por ejemplo Rompió un vaso ¿No? Y de repente Seguimos platicando Gus y yo Y Pepe pasa atrás Barriendo ¿No? Entonces son cositas Que se van perdiendo Cuando escuchas O sea igual El noventa y cinco por ciento Llega Pero se pierde un poquito De sabor Oye Y ya para ir cerrando Más o menos Este Esta sección De la conexión cultural Y de cómo influye En la comedia ¿Cómo crees que Que esta dinámica También de intercambio cultural Digo en el sentido De estamos platicando Tu podcast O sea ¿Cómo este intercambio cultural Con otras personas De Latinoamérica Enriquece a Gavs Carrillo? O sea ¿Cómo enriquece eso A tu propia comedia? ¿Y cómo vas también Puliendo tu estilo? ¿Cómo va evolucionando? Pues mira Lo principal es Cultura No sabes Cómo estoy aprendiendo De Bolivia Y de Colombia Y o sea Y cada episodio Aprendo algo nuevo ¿No? Porque de repente Llegan colombianos Como Shakira ¿No? Con hombres que Que yo le decía Gus ¿Esto qué onda? Y me dice No pues es que mira Había este Estas ciudades Que no hubo mucha influencia Árabe Y cosas así Que no había forma De que yo supiera Bueno si había forma ¿No? Pero no iba a pasar De otra manera Entonces Estoy culturalmente Aprendiendo mucho Estoy creciendo mucho Entendiendo formas De pensar que también Te digo Son muy compartidas Pero de repente Hay cositas Y en cuanto a la comedia Me ayuda muchísimo Para mantener un lenguaje Tan neutral como se pueda Porque aparte Latino Hablamos muchísimo Con nuestros modismos Con nuestro Nuestro slang ¿No? Las palabras De nuestro país Y muchas veces Eso te mata un chiste Porque dices algo Y la gente no entiende Así como Esto es ¿Qué significa esto? ¿No? Entonces Nos ayuda muchísimo A los tres A neutralizar un poco Esta Esta parte De hablar tanto Sobre este proyecto Sobre este proyecto Que tienes Con el que trabajas Que también quiero Que nos cuentes Pero bueno Empezando ¿Cómo tú lo usas? ¿Cómo utilizas el humor? ¿Para ti qué es? Y en tu día a día ¿Cómo funciona? Pues mira Duelen mucho Y la sacas en forma De chiste Y cambia Cómo lo ves O sea Cómo Cómo persides el tema Y la verdad Es que nada Como Hacer lo que te duele Tuyo ¿No? Como reírse de eso Que nos duele Y no como En un sentido De De hacerse menos En un sentido negativo Sino de bueno Pues esto es lo que soy Esto es lo que hay Y vamos a darle ¿No? Entonces Siento que es Una mentalidad Más No positiva Pero Un poco más Pragmática De ver las cosas Porque de repente Nos encerramos En nuestro problema Y se nos hace Un problemón ¿No? Como ahogándose Hay una frase ¿No? Como que te ahogas En un vaso con agua Y esto te ayuda mucho A cambiarle de Bueno mira pues Tiramos el vaso con agua No pasa nada Y empezamos otra vez Nos servimos otro Y no pasa nada Entonces Es como En esa parte ayuda mucho Y bueno En la vida En el día a día Me quita muchísimo peso Porque ya en lugar De enojarme con cosas chiquitas Es De aquí va a haber un chiste ¿No? Entonces ya lo veo todo Como una oportunidad Para sacar material Claro Ya ves el otro lado De la moneda Sí exacto Es como Hijo le pasó esto Bueno pues De aquí va a salir Un chiste algún día Entonces no No pasa nada Entonces creo que Te ayuda mucho A llevar tu vida Con con ligereza Y sobre todo Poner las cosas En perspectiva Nunca te ha pasado Cuando no sé Estás en una junta De trabajo O algo así Y como que pasa Un momento incómodo Pero igual lo vemos Mucho como en las series O películas ¿No? Y todos se quedan como Wow No sé qué está pasando Pero alguien se ríe Y como que todos Empiezan a reír En este sentido ¿Cuál creerías Que también es el poder De la comedia En un entorno Pues a lo mejor Contidiano Laboral Como que restarle Un poquito de seriedad Y Justo es eso Lo que saca risas Le acabas de dar Parece que tú también Es comediante Dime la verdad Yvette No pero es que justo Lo que saca risa Es romper la tensión No y como Y de una forma sorpresiva O sea algo que tu cerebro No se esperaba Eso es lo que saca risa Si lo quieres ver Como que así Blanco y negro Entonces te ayuda Exactamente eso Tú estás en una situación De tensión En el trabajo Ayuda muchísimo Por ejemplo Cuando tienes estas juntas Que ya sabes Que no llegaron al objetivo Y que todo mundo Está estresado Ayuda mucho Porque de nuevo Relaja a la gente Y en lugar de que se convierta En un entorno En el que no se están Proponiendo soluciones Porque todo mundo Está estresado De más Propicia o permite Que la gente Se relaje un poquito Y que pueda haber Por ejemplo Un flujo de ideas Que fomenta la creatividad Entonces ayuda mucho A literalmente A relajar el cerebro Un poco Entonces es Por eso digo Que es una súper herramienta Que yo creo Que está subvaluada Porque te ayuda mucho No solamente A crear relaciones Más rápido Te ayuda muchísimo A manejar estas situaciones De estrés Que están en tu vida Cotidiana Desde que te orilló El policía Hasta que tienes Una junta muy difícil Hasta esa comida Familiar incómoda O sea Te ayuda mucho A sortear O a llevar A esas situaciones Como decíamos Como un arte Sin ofender a nadie Fortaleciendo relaciones Y al final Pues sacando risas Claro Y por ahí dicen Yo había escuchado Si quieres que alguien Te recuerde Hazlo reír ¿No? Porque la risa Es algo bien curioso Que también pasa Con el cuerpo Y también nos relaja O sea Como que nos ponen Un mood Como mucho más Tranquilo Sí, así es No, y hay muchísimo Hay muchísima investigación Respecto a eso Lo que te decía Que es como Que es una ciencia Pues no es como De ah, me cayó bien Porque me haces reír No, o sea Así son los químicos Que liberó tu cerebro Cuando te hizo reír La risa La risa se usa Desde que está Desde que éramos primitivos Me explico O sea Cuando tú hacías Alguien reír Incrementaba inmediatamente Tu nivel de confianza Y eso es algo Que todavía hacemos O sea Si alguien te hace reír Por default Con siento No, tú confías Más en esa persona Entonces también Por ejemplo Como una herramienta De negociación Para los que están En ventas Es buenísimo Cerrar alguna negociación Con un chiste No tiene que ser bueno Pero echar un chistoretín Te va a ayudar mucho Con los outcomes De la negociación Entonces Lo que tú dices Es la cercanía La confianza Se avanza mucho Porque aparte La comedia Miene mucho de vulnerabilidad No hablamos de que hablas De lo que te duele Entonces ahí también Se hace una conexión Porque pues al final Estás apelando A las emociones De la gente Entonces A lo mejor Yo no estoy triste Porque Yo no choqué mi coche Pero me recordó A la vez que No sé Me caí O me pegué Y en frente De mis compañeros Porque fue el mismo oso Yo choqué en frente De la escuela Y yo me caí Entrando a la escuela No sé Entonces no tiene que ser Como que la experiencia Tal cual Si no es más bien Como que el sentimiento Y esa es la parte universal De la comedia Eso es donde se rompen Fronteras Se rompen idiomas Se rompe todo Porque es el sentimiento El que conecta Claro ¿Cómo le podemos hacer? ¿Cómo podemos utilizar La risa Como una herramienta? Por ejemplo En nuestros trabajos Y aquí entra El proyecto Que también quiero Que nos cuentes Sí, bueno Pues justamente En Witworks Les enseñamos A las empresas A hacer esto Y son Yo los llamo Micromomentos de humor ¿No? O sea Si tú llegas De repente Un día Y cuentas un chiste O sea Pues qué padre Pero no realmente Vas a cambiar La cultura laboral El trabajo Es hacerlo En estos micromomentos En el día a día Entonces puede ser Algo tan sencillo Como Volviendo al ejemplo De la junta De resultados ¿No? Si ya sabemos Que no llegamos A nuestro objetivo Del trimestre Por ejemplo En lugar de empezar De bueno Pues no llegamos Es a ver Ya todos sabemos Que no llegamos ¿Por qué no arrancas Con una historia? ¿Por qué no arrancas Con un meme? La presentación ¿No? ¿Por qué no arrancas Con un chistecino O algo? La verdad es que Esa del meme Úsela Es súper fácil Tienes tu famosísimo Powerpoint Pon en un slide Un meme Que tenga que ver Con el tema Que van a tratar Que tenga que ver Con la situación Que están Y no te estás alejando Del tema O sea No te estás alejando Del trabajo Y la gente se relaja Y no por eso Porque todos somos responsables ¿Sabes? No por eso lo vamos a tomar De manera irresponsable Simplemente vamos a relajarnos Y el ambiente de nuevo Se relaja Puedes hablar un poquito más Fomenta la creatividad Fomenta la comunicación también A mí me gustaba mucho Por ejemplo Llegar con mis amigos De nuevo Para nuestros amigos Que acá que son latinos La carta de latino Yo creo que es buenísima Porque la gente En general nos quiere Nos aprecia mucho Va a nuestros países De vacaciones Y yo Y son chistes bien fáciles ¿No? Que puedes llegar Y lunes en la mañana Y yo ¿A qué hora Salen las margaritas? Claramente no vamos a hacer margaritas ¿No? Y es un chiste malísimo Pero la gente Entiende la intención O sea El sentido del humor No tiene que ver necesariamente Con un buen chiste Sino la intención del humor Ya con eso Se empieza a crear una conexión Ya con eso Ya es más cercano ¿No? A llegar nada más Good morning Ya te hizo una bromilla Malísima Pero ya hay una cercanía Y entonces así Empiezas a construir relaciones Con los que tienen equipos Por ejemplo El self-deprecating humor ¿No? Que es burlarse de uno mismo Ayuda muchísimo Porque te humaniza Frente a tu equipo Y entonces ¿Qué pasa? Mejora la confianza que tienen Hay una mayor comunicación Y por tanto También hay un Mayor seguridad Para tomar riesgos En el trabajo ¿No? Que eventualmente Al final Lo que necesitamos En las empresas Es como creatividad Son nuevas formas De hacer cosas Y esto es una forma De fomentarlo Porque si tú te sientes En un espacio seguro Psicológicamente Eres más propenso A intentar cosas nuevas A que si estás temiendo ¿No? Por tu trabajo Claro Wow Eso es súper Súper importante Para también Prosperar Aquí como inmigrante Yo lo encuentro Como una súper herramienta Porque a veces Bueno El idioma La cultura Son a veces barreras Entonces creo que Wow Wow Me acabas de abrir Un panorama Es como Oye ¿Puedo intentar eso? Sí Tú ten tu chistito de cajón Claro Lo que tú quieras De chistito de cajón Yo digo Yo juego mucho Con la parte de ser latina Porque aparte En la comida Hay algo que se llama Así como El elephant in the room ¿No? Así como que el elefante La cosa que se está hablando Y de nuevo Canadá es un país muy diverso ¿No? Pero de todos modos El acento se nota Al menos conmigo Cuando hablo inglés Tengo el acento Entonces En lugar de que yo vea eso Como algo negativo Es lo que te digo Haz lo tuyo Y entonces eso es Eso es mío I own it Y voy a hacer chistes No de ser mexicana Porque al contrario O sea Es este Me da mucho orgullo Pero uso eso Para conectar con la gente Y de nuevo Sabiendo que la gente Quiere México No lo tienen muy buena estima Pues porque Trajimos al mundo Los tacos ¿No? O sea Por favor ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Oye Gavs Más informes ¿Cómo puede la gente Acceder a este servicio Que ofreces? Sí Nos pueden encontrar La página es Let's With Work Punto com Let's With Work Punto com Ahí está Y si me quieren mandar Un correo A Gabriela Arroba Let's With Work Punto com Con muchísimo gusto Les doy más informes De este curso Que es de llevar humor Es este Taking humor Seriously Se llama Y no se espanten No los voy a poner A contar Este chistes Ni hacer stand-up Ni esa es mi expectativa Saliendo del workshop Es armarlos Con estos tips prácticos Para que puedan Ir cambiando Su cultura laboral Y también hacemos De comunicación Effective communication Que también tiene Mucho que ver Con la comedia Al final Todo tiene que ver Con relaciones ¿No? Que tiene que ver Que estamos tratando Con personas Y la base No es nada loco Es Que no se nos olvide Que somos humanos Vamos a hablarnos Como humanos ¿No? Como personas Esa es la base De ambos cursos Nos pueden encontrar En esa página O en mi Instagram La Gaby Gaps Gaby con Y Gaps con Z Ahí también pueden Mandar un mensajito Y con muchísimo gusto Les doy más informes Súper Y ya para cerrar Nos podrías compartir ¿Qué shows tienes? Ya nos platicabas Un poquito al inicio Pero cuéntanos Dónde te podemos ver Dónde te podemos cachar Eventos Proyectos Todo por favor Sí Bueno Si hoy están en Burlington O bien por ahí Hoy hay un show A las siete Treinta de la noche En Ay se me olvidó El nombre del bar Me van a matar Pero bueno Está en mi Instagram Siete y treinta Es en inglés Tengamos Voy a abrir el show De Ricardo Quevedo El viernes Este es aquí en Toronto Si no tienen ticket Si no tienen ticket Cómprelos ya Porque ya se van Se van a acabar El sábado Para nuestros amigos De Barry Vamos a estar En Cocina Mexicana Entonces vamos Ahí a las nueve De la noche Y el siguiente show De comedia En español En Toronto Es el primero de marzo Que es el próximo viernes En un bar Que se llama Toe Boys Ok Entonces esos son Los que vienen No los quiero Inundar de información Pero si me siguen En mi Instagram Tenemos shows Ya de aquí Planeados hasta Hasta mayo Entonces para que se metan Y vayan planeando Buenísimo Dijiste la próxima semana Ya es marzo Y tienes toda la razón Sí que fuerte ¿no? Que fuerte Oye el tiempo Se nos va volando Oye marzo Pero te voy a decir algo Nos han tocado ¿Qué? Tres nevadas Y ya estamos en marzo Yo siento que la libramos ¿No? Sí ya estamos del otro lado Ya Ya se latinizó Por fin Canadá ¿no? Ya De tanta influencia Algo tenía que pasar Algo tenía que caer Algo teníamos que traer Muchísimas gracias Por haber estado acá Qué bien la pasamos Muchísimas gracias En serio No muchísimas gracias A ti Ver por la invitación Y de verdad Conmigo o sin mí Pero si vayan A un show de comedia Hay varios Somos varios comediantes Haciendo comedia en español Fue en la comunidad Y sobre todo Se la van a pasar súper bien Se los prometo Claro Claro Te seguiremos la pista Gabs Muchísimas gracias Esta es tu casa Cualquier otro día Que quieras venir Aquí eres más que bienvenida Te deseamos todo el éxito Del mundo En todos los proyectos Los shows Y demás Y que siga creciendo La comedia latinoamericana La comedia en general ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No discriminamos a nadie Y bueno Pues así es como Llegamos al final De esta emisión Te invito a seguir Nuestras redes sociales Hispanic Canadian Arts Nos puedes encontrar Nos puedes encontrar en Facebook Instagram También tenemos YouTube Puedes encontrar un contenido Muy muy variado Ahí tenemos también eventos Todo, todo, todo De verdad No hay pretexto Y bueno Pues Gabs Por favor Algún último mensaje Que quieras compartir Con la audiencia Que nos está escuchando No, nada más Siganme en mi Instagram Arroba La Gaby Gabs Gaby con Y Gabs con Z Y ahí se van a enterar De todos los shows Y toda la parte del corporativo También lo publico ahí Súper Y tienen que escuchar el podcast Ni de aquí Ni de allá Ni de allá Ni de aquí Ni de allá Todos los martes Todos los martes Bueno Mi nombre Ivete Hernández Nos escuchamos el próximo miércoles En punto En punto De las 3 de la tarde Porque aquí somos muy puntuales Y bueno Aquí Ya sabes Como siempre A través de la frecuencia De CHHA 1610 AM La voz de la comunidad Me encanta decir La voz de la comunidad Bueno La pasamos increíble Muchas gracias Que tengas excelente tarde Esto fue Buenas Tardes Canadá Una producción De Hispanic Canadian Arts And Cultural Association